A pocos días de puestas en vigor las nuevas medidas de perfeccionamiento en el sector no estatal, varios cienfuegueros llegan hasta las sucursales del Banco de Crédito y Comercio, con el fin de habilitar la cuenta bancaria fiscal, requisito obligatorio para ejercer el trabajo por cuenta propia en actividades que generan altos ingresos. El trabajo por cuenta propia debe hacer un depósito del 65% de los ingresos del mes anterior, quedándole libre en efectivo un 35%, que sería para pagos menores u otras eventualidades. Es importante aclarar que todo contribuyente, o sea, trabajador por cuenta propia, tiene derecho a utilizar todo ese dinero depositado a las cuentas, ese dinero es de ellos, es solo que pase por la cuenta corriente. ¿Qué sucede con el dinero de la cuenta si su titular fallece? ¿Es esta una preocupación común entre los sureños? Estas cuentas son cuentas corrientes para la operatividad del negocio del trabajador por cuenta propia, por lo tanto no tienen beneficiarios. En caso de que fallezca el trabajador por cuenta propia, se adjudica a la declaración de heredero. La cuenta bancaria fiscal puede operarse mediante el empleo de tarjeta magnética, lo que facilitará las acciones de pagos de los contribuyentes. Pueden utilizar mediante ella todos los canales de pago que les ofrece el banco, visto a pandez, kioscos, banca electrónica, banca móvil, comercio electrónico, entre otras. Este mecanismo fiscal controla los aportes realizados al presupuesto del Estado y así garantiza la transparencia en los procesos tributarios, porque las cuentas claras son mejores. Yanelys Pereira García, Notisur. Gracias.